Ay, negra Si tú supieras Que anoche te vi pasar Y no quise que me dieras Ay, ya harás como a mí Que cuando te fue cerca Te ve, fuiste de bachata Sin acordar Socoroco, socoroco de mamey Socoroco, socoroco, báilamey Socoroco, socoroco, báilamey Ay, vengan a ver Ay, 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 vamos pa' ver Tengo un socoroco, 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 socoroco de mamey Tengo un socoroco, socoroco, socoroco de mamey Ay, negra Si tú supieras Que anoche te vi pasar Y no quise que me dieras Ay, ya harás como a mí Que cuando te fue cerca Te me fuiste Y no quise que me dieras Y no quise que me dieras Tengo un socoroco, socoroco, socoroco de mamey Socoroco, 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 báilamey Socoroco, 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 báilamey Socoroco, 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 socoroco y de mamey Socoroco, 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 báilamey Socoroco, socoroco, báilamey Sí, me fuiste con la otra Y te perdiste el rumbo Socoroco, 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 báilamey Socoroco, 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 báilamey Oye, y de mamey Y de mamey, baila Y de mamey Socoroco, 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 báilamey ¡Ah! ¡Muchas, que juega! ¡Va a cigarros! ¡Sogoroco, songo de mame! ¡Sogoroco, songo baila bien! ¡Sogoroco, songo de mame! ¡Sogoroco, songo baila bien! ¡Se acabó ya tu truquito! ¡Porque hoy me tomaría el muchachito! ¡Sogoroco, songo de mame! ¡Sogoroco, songo baila bien! ¡Sogoroco, songo de mame! ¡Sogoroco, songo baila bien! ¡Sogoroco, songo baila bien! ¡Sogoroco, songo baila bien!